cómo podemos perfeccionar nuestra capacidad para llegar a nuestros clientes y vender mucho más fáciles lo que vamos a ver ahora es dos maneras de identificar exactamente quién es nuestro cliente ideal y ser muchísimo más productivos en business to business y en business to consumer a la hora de identificar y ser más productivos en la venta que de eso se trata os lo cuento en este capítulo y espero que te guste dale a like suscríbete mi nombre es juanjo bengual llevo desde el 88 marketing y hoy hablamos de cómo conseguir vender más a prospectos de valor cómo funciona hoy exactamente la venta no funciona igual que hace un siglo o hace 20 años hace 20 años cuando uno quería comprar un coche pues simplemente pues no tenía tanta información que hacía pues iba al distribuidor de coches pedía información allí y luego pasaban cosas esto era así en el 100% de los casos nosotros en los mundo en el mundo en que vivimos no solamente tiene información el posible comprador sino que gracias a dios nosotros los vendedores también tenemos información de nuestro cliente se dice que antaño el proceso de que alguien quiere comprar algo hasta que lo compra hasta que llega al vendedor a preguntar pasa un 57 por ciento de su tiempo es mucho en ese 57 por ciento de su tiempo a lo mejor está pensando en comprar tu producto y lo está haciendo buscando en otros sitios eso no lo podemos controlar dicho esto esto implica que nosotros tenemos que estar allí en los lugares donde la gente está dándole vueltas buscando y mirando por ejemplo cosas sobre tu producto si no estamos perdemos ese 57 por ciento de posibilidades de estar presente en la mente del consumidor nos van a llegar menos porque hoy el proceso ha cambiado pero es positivo insisto no solamente porque el cliente tiene más información está más infoxicado sino que nosotros también tenemos más información de nuestro cliente sandler hace ya unos años definición lo que definió lo que eran los prospectos no definió cuatro estadillos pero bueno básicamente hay tres estados uno es el el lead simplemente un lead es pues un nombre un potencial comprador luego definió el bloque era el prospecto que es un potencial comprador que tiene cierto interés y luego ya está el high qualified lead o el lead de prospecto que tiene interés el prospecto de alto valor ese demuestra que además de interés quiere comprar o sea que no us mea porque entre el lead que es un dato y el que tiene cierto interés que está us meando puede ser que no compre y luego está el que realmente tiene interés son tres estados claro si nosotros identificamos todas las fuerzas en el tercer estado seremos mucho más productivos aquí en mallorca pasa una cosa que sorprende mucho a los foráneos oa los que aterrizan en esta isla de españa y es que cuando vas a un cliente pues es posible que te diga a ya te diré cosas a veces quien no está en esta no conoce un poco culturalmente cómo funciona esto entiende que de repente ese lead pasa a ser un prospecto mentira podrida ya te diré cosas significa que nunca te va a decir absolutamente nada no deja de ser un lead entonces tenemos los leads los prospectos y los prospectos de valor un lead es un nombre es hemos identificado un potencial cliente un prospecto es un potencial cliente que además ha hecho cosas que nos indican que puede ser un comprador lo cual podemos enfocar ahí y luego ya el prospecto de valor es que además nos ha dicho nos ha rellenado un formulario ha venido a vernos a la tienda o nos ha llamado por teléfono porque además de ser un potencial comprador y de tener una necesidad ha demostrado interés vale si nosotros dedicamos tenemos tres tipos entonces de cliente si nosotros dedicamos en nuestro horario vamos a poner ocho horitas al día en identificar los tres pues somos poco productivos estamos de acuerdo que se identificamos solamente y trabajamos los prospectos de alto valor seríamos tres veces más productivos como mínimo claro ahí está la lo difícil cuál de todas las personas cuáles de todos los leads de todos los la base de datos o de la gente que entra en mi web cuáles son compradores en linkedin tutorial todo sobre linkedin en español nos encontrarás en linkedin tutorial punto es en linkedin tutorial aprenderás a tener un buen perfil aprenderás a usar la red usar la página de empresa grupos publicidad hacks tips para que tengas un buen perfil te revisamos y mejoramos tu perfil en linkedin personalmente porque si yo lo sé voy a hacer todas las acciones todas las propuestas y si hay que llamarles les llamo solamente a los que están calentitos también se les llama hot leads a todos aquellos que están ya a un paso del clic o de la compra bueno pues hay un método el método es más sencillo lo que parece y vamos a hacerlo a la inversa y cuáles son esos clientes que nos dan el coñazo y que realmente nunca nos compran bueno pues escribamos el perfil del mal prospecto del prospecto erróneo del que nos dice ya te diré cosas escribamos de qué sector son son propietarios son directivos que edad tienen de qué industria de qué ciudad todos los datos que podamos acto seguido en otra hoja o abajo escribamos lo contrario escribamos los que realmente acaban siendo clientes nuestros hagamos un escándalo de nuestros clientes bueno habrá un nexo común habrá un patrón de que nuestro prospecto de valor que es ahí donde tenemos que poner foco señores nuestro prospecto de valor es de una industria de un tamaño de empresa es es posiblemente tiene una edad tiene unos estudios universitarios tiene un cargo concreto esa información nos permite centrarnos y enfocar en los prospectos de valor con lo cual aumentaremos la productividad y aumentaremos las ventas el cliente a largo plazo los beneficios en mucho menos tiempo por cierto no me quiero despedir sin contaros una pequeña anécdota pero antes pulsar aquí arriba para ver cómo se puede generar un sistema de ventas en proceso automático o sea cómo puedo identificar yo a alguien que entra en mi web a través de canales diferentes como pueda ser adwords o ads perdonar o facebook o linkedin o el zoom zoom corda o por búsqueda cómo puede identificar que es un simple usmeador que es un lead simplemente un simple usmeador que tiene alguna necesidad pero no interés o es realmente un prospecto de valor que está haciendo un tratamiento que haces con la meta que tiene una solución a mi web a través de la meta que tiene una empresa y a mi web a través de un sitio web y a través de un sitio web que está bueno pues para esto tenéis que ver este vídeo como el big data nos ayuda a automatizar estos procesos y a ser muchísimo más efectivos en la venta otro consejo más y ya cierro corto y cierro en este vídeo de hoy de este canal de plan de enfoque puntocom y en este podcast también a la vez es que trabajéis en b2b vuestro perfil de linkedin y hagáis trabajos de búsqueda de leads de prospectos de de valor y segmentar muy bien en qué proceso está es élite esa persona esa empresa si está medio pensionista si tiene cierto interés o es un prospecto caliente espero que esto a grosso modo esta pequeña este pequeño truco o tip os sirva para enfocar y ir al grano si tienes más dudas ya sabes que en cómo vender punto info quizás te las pueda solventar gracias por estar ahí os invito a que veáis estos vídeos que vienen ahora un saludo de juanjo amengual y hasta la próxima mucha venta hasta no 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 ¡Gracias!